hola los saludan su amiga aurora blog con otra receta más que lo que vamos a hacer miren vamos a hacer un salmón vamos a hacer salmón que ahorita lo vamos a abrir con poquitito aceite ahorita y pues que lo que lo voy a echar es pimienta y sal no más lo vamos a acompañar con un repollo morado y verde y pues ya ahorita con un puré de papa que ya lo estoy haciendo y arroz blanco lo que vamos a acompañar y pan tostado como es pan tostado y lo vamos a acompañar y también vamos a hacer unos espárragos ya que hay porque tenía ahí espárragos y también voy a hacer unos espárragos y ahí le vamos a los vamos a comer y ahorita al minero pues lo vamos a partir más o menos de este tamaño salmón muy dura la pero están muy ricos los salmones y así lo vamos a cortar y ahorita venemos con el otro con el siguiente paso ok pues ahorita le vamos a echar pimienta como le dije vamos a echarle poquita pimienta y sal este ya es al gusto también ya saben este sal al gusto y nomás de aquí lo vamos a ensalar y todo eso y ahorita a la cazuela ahorita volvemos con el siguiente paso ok pues ahorita vamos a hacer el pan tostado también y lo estoy cortando así porque lo van a meter al horno y le van a echar mantequilla creo que con eso basta un poquito siempre me sobró y ya piqué el repollo y morado y el blanco mire corte con tantita mayonesa ahorita lo que ya estoy preparando son los espárragos ya han visto como los los pocos a cocer aquí a vapor que le vamos a echar mucha mantequilla y le vamos a echar pimienta que ahorita estoy como les dije miren ando en todo ando en la papa y ya se me hizo tardecito porque ya vinieron miren con bastante pimientita ok no le vamos a echar sal porque porque la mantequilla esta ya tiene sal así que está muy saladito y no así que miren ahí está ahí está ahora lo vamos a hacer bien así como ya se los había hecho en otro videito así que no se nos vaya a salir la mantequilla y le vamos a poner otro pedazo de papel aluminio ahí está y ya se pone en el comando y ahorita volvemos con el siguiente paso ahora voy aquí lo voy a hacer porque porque queda muy oloroso la casa con el salmón o el pescado prefiero hacerlo aquí afuera pero ahorita que esté hasta que se caliente aquí lo voy a hacer y hay que limpiar bien todo hay eso de andar desinfecte desinfecte nos deja cansadísimo vamos a ver que esté caliente pero miren les voy a enseñar mi frangüesa no le va a luchar a ver miren las flores de mi frangüesa ya está llena de flores de mi frangüesa y las da bien ricas las da muy buenas buen sabor y mi mango que ya lo voy a sacar de aquí porque nunca pensé que fuera a crecer tan feo tanto ahí está miren y mi mi ruda mis rosales que también les enseñé que tengo allá se los voy a presumir todas mis plantas mi ruda más rosales ya para allá no se mira porque tengo una bugamilia está todo apagado para allá pero miren qué bonito manso y más rosales me va a abrir y miren las sopotas del manso qué rico huele porque a esta le eché agua pero ya no voy a fertilizar porque ya parece que me la están comiendo los gusanos ahí pero miren qué bonito me encantan las matas ahí para afuera tengo un montón ya está listo ahí yo miren le eché poquito aceite nomás miren ya está bien caliente creo vamos a echárselo todos estos trapos tienen desinfectante tienen cloro tienen todo ahí está ahí está lo vamos a dejar un poquito para que vaya cociéndolo me vine corriendo para acá para adentro porque ya miren las papas ya están ahora las voy a pelar están súper calientes es que como acabamos de venir de trabajar la verdad que no nos queda tanto tiempo de venir a limpiar aquí y andar para acá y hacer esto pero ire ahorita les iba a hacer el salmón ahorita les voy a hacer el salmón ahorita dije yo pero miren es cierto es algo para surtirme pero con mucha precaución salgo pues con el gel el cubrebocas y hay que protegernos pues bueno porque ahorita no hay tanto caso aquí en baja california no no hay mucho porque toda la gente fíjese que sí que sí ha hecho caso de lo que dicen y se han cerrado mucho negocio como le voy a subir un vídeo donde 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 muchos negocios están cerrados hay muchos negocios cerrados de comida de y ver a lo se lo voy a hacer ahora pues su pimientita que llevan ahí no le salen tanto tengo que echar con la mano si lleva bastante ahorita voy a hacer el repollo ay que ricura un puré de papa me salió una cascarita y tengo aquí también le vamos a voltear le vamos a voltear le está saliendo la mantequilla el arroz ya está y ahora también el puré ya está y como vamos con el pan está bien va perfectamente ok ahora también vamos a hacer el repollo con poquita mayonesa poquita nomás todo eso lo vamos a acompañar el salmón miren ya lo voy a sacar porque ya está ay este se me quebró todo eso lo vamos a hacer todo eso lo vamos a hacer ya pagamos ya pagamos le dejamos la peste aquí huele bonito pero en la casa la pone bien olorosa ok bueno pues vamos bueno pues vamos para dentro ahorita volvemos con el siguiente paso bueno pues ahora le voy a echar es poquita nomás no le voy a echar mucha no se creen que a mi me encanta la mayonesa pero miren pero si le falta por qué no me había dicho que no había apagado los dos pues ahí está con esta mayonesa con esta mayonesa tiene con esta mayonesa y ahora pues ya está el arroz ya están los espárragos ya está todo listo a comer ahorita volvemos con el siguiente paso pues miren aquí está el salmón miren la ensalada hoy nos faltó otra cosa espérenme tantito me faltó otra cosa pero ese ya no los vamos a estar papeando ahí los espárragos como un barquito y les traigo las pinzas ahí está ok ese es el espárragos pero eso no lo voy a poner ahí pero aquí también nos vamos a comer esto y aquí está el pan que por cierto no puse pan tostado con un así ahí está rico está el salmón pues ahora a probarlo riquísimo el arroz y el puré está delicioso ya quieren que me apure porque quieren comer miren pero miren y el pan no se diga delicioso dígame que no está bueno verdad bueno amigas nos vemos en otro video y pues miren está muy sabroso este salmón que hice que preparé para que se animen a hacerlo y miren así es como yo lo preparo el salmón y ahorita pues con los esparraguitos miren que rico miren le vamos a comer ahorita aquí aquí está el pan tostado y todo miren pues bueno amigos nos vemos en otro video y pues denle like compartanme suscríbanse y gracias y que Dios los bendiga a todos